Pónganse cómodos reviewers porque ya llegaron los nuevos juegos y estrenos día 1 de Xbox Game Pass para cerrar el mes de abril. Así que prepárense para ser una leyenda, crear bebidas creativas, construir tu propia granja, resolver casos oscuros y enfrentar a una temible legión de vampiros en lo nuevo de Xbox Game Pass Abril. ¿Te quedaste sin oferta de 10 pesos? No te preocupes, en Eneva.com podrás comprar tarjetas digitales de Xbox Game Pass Ultimate a increíbles precios para disfrutar en tu consola, PC o dispositivos móviles de su tremendo catálogo con cientos de juegos. No dejes pasar la oportunidad, visita Eneva.com en el link de la descripción. Uno de los estrenos día 1 más esperados de la primera mitad de abril ya se encuentra disponible en el catálogo de Xbox Game Pass. Estoy hablando de Minecraft Legends, el nuevo juego de estrategia y acción creado dentro del universo de Minecraft que nos cuenta la leyenda de un héroe que unió a todo el mundo para combatir al ejército de los piglins. Si eres de los que no les gusta Minecraft, no te preocupes, Minecraft Legends será una experiencia completamente diferente, pero si eres de los que ama Minecraft, seguramente también te fascinará este título. Su jugabilidad se basa en explorar un rico mundo en recursos que tendremos que aprovechar para crear estructuras defensivas, mientras lideramos a un ejército compuesto por mobs conocidos y otros nunca antes vistos. Cada uno tendrá sus habilidades y ataques que ayudarán a penetrar las fortalezas piglin hasta llegar a sus portales. Defiende tu hogar, explora, recolecta, construye y ataca con todas tus fuerzas para regresar la paz al mundo de Minecraft Legends. Contando con una campaña que se puede jugar en solitario o en cooperativo de cuatro jugadores, además de tener modos jugador contra jugador en línea para disfrutar de una experiencia competitiva con amigos. Minecraft Legends ya está disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. No hay nada como preparar un buen café caliente en las mañanas para iniciar el día y más cuando tienes a una persona con quien platicar mientras lo tomas. Lo que ves en pantalla es Coffee Talk 2, Hibiscus and Butterfly, el Sariadoportalk Productions, el segundo episodio que nos pondrá en la piel de un barista encargado de preparar deliciosos tragos calientes mientras mantienes pláticas interesantes con tus clientes. Escucha sus historias y prepárale su bebida favorita usando una buena cantidad de ingredientes como el té, el jengibre, la menta, el chocolate y por supuesto el café. Puedes descubrir nuevas recetas y crear literalmente obras de arte con la espuma de la leche. Sumérgete en una atmósfera relajante dentro de una cafetería, conoce todo tipo de personalidades que van desde humanos hasta orcos, elfos y otras razas que conviven dentro de un mundo de fantasía. Así que ve desempolvando tu máquina de café porque seguro este juego te llamará la atención una vez que lo pruebes. Coffee Talk 2 llegará a Xbox Game Pass a partir del 20 de abril a consolas, PC y la nube. Buenas noticias para los usuarios de Xbox One. Medieval Dynasty estará disponible en la plataforma a partir del 20 de abril. Se trata de un juego de aventura y supervivencia de mundo abierto ambientado en la edad media que nos pondrá en la piel de un joven que parte de la pobreza e inexperiencia para convertirse en el líder de una gran comunidad. Explora un inmenso mundo en busca de recursos vitales para sobrevivir haciendo uso de la casa, la agricultura y el cultivo de la tierra. Puedes crear herramientas, armas o bien construir casas, establos y otras estructuras para crecer tu aldea. Además podrás realizar misiones, gestionar tus recursos, crecer tu población, producir bienes y aprender a comerciar con un sistema de economía bastante completo. Medieval Dynasty estará disponible en Xbox One a partir del 20 de abril. Disponible actualmente en PC, Xbox Series X y ES. Un mundo de fantasía ha sido corrompido por una fuerza desconocida y solo nosotros podremos sanar a la naturaleza usando increíbles habilidades agrícolas. Lo que ves en estos momentos es Homestead Arcana, desarrollado por Serenity First, un juego de aventuras y supervivencia con un estilo visual caricaturesco en el que controlaremos a una joven bruja embarcada en una peligrosa aventura dentro de misteriosas tierras que han sido corrompidas por una materia conocida como el miasma. Explora un territorio desconocido repleto de peligros que pondrán a prueba tus habilidades de supervivencia, descubre nuevas plantas, consigue recursos y comienza a construir tu propia granja para liberar a la tierra de esta terrible maldición. Recorre caminos repletos de secretos en busca de nuevas semillas, recetas y conocimientos para elaborar hechizos más potentes que te ayudarán a enfrentar distintos desafíos hasta conocer el verdadero origen del mal. Homestead Arcana se lanzará como estreno día 1 en Xbox Game Pass y llegará a partir del 21 de abril a consolas, PC y la nube. Si eres fan de Pokémon te aseguro que el juego que estás por conocer llamará tu atención, ya que sus mecánicas, estilo y jugabilidad en general te serán bastante familiares. Beaten Studio presenta Cassette Beast, un juego de rol de mundo abierto ambientado en una isla apartada en la que habitan extraños monstruos que podremos controlar utilizando valiosas cintas para obtener sus habilidades durante los combates por turnos. Explora un gran mundo no lineal en busca de aventuras y toma el control de más de 120 monstruos disponibles que incluso podrás combinar para crear nuevas especies poderosas, sumando un total de más de 14 mil combinaciones diferentes. ¡Una verdadera locura! Libra batallas épicas, crea nuevas alianzas y ayúdalos a alcanzar sus metas personables para formar un mejor equipo. Entre más conectes, más poderoso serás. Cassette Beast también contará con un modo multijugador local para disfrutar de esta experiencia junto con un amigo o familiar cercano, llegando a PC Game Pass a partir del 26 de abril. En lo personal, este es uno de los estrenos día uno que más me ha llamado la atención desde que fue presentado en el pasado Xbox Ambedezza Game Showcase 2022. Un juego que nos sumergirá en un nimbo de recuerdos junto a un detective con habilidades únicas para resolver casos imposibles para cualquier humano. Se trata de The Last Case of Benedict Fox, desarrollado por Plot Twist, un juego de aventura laberíntica inspirado en la ficción negra y en las pesadillas de Lovecraft, que nos pone en la piel de un detective vinculado a un compañero demonio que le otorgó la habilidad de explorar el subconsciente de quienes han fallecido recientemente. La historia girará en torno a un caso de asesinato de una pareja joven dentro de una vieja mansión que lo llevará a un mundo oscuro, intrigante y repleto de rituales prohibidos, crímenes a sangre fría y enfrentamientos contra su familia demoníaca. Explora sus mentes, resuelve rompecabezas, encuentra caminos ocultos y combate a los demonios usando distintas armas y poderes que se podrán combinar para vencerlos de maneras creativas. The Last Case of Benedict Fox brillará por su jugabilidad repleta de acción junto con su fascinante estilo artístico inspirado en Tim Burton. Una aventura que te aseguro que te terminará atrapando en un instante, llegando el próximo 27 de abril a Xbox para consolas y PC. Las aventuras explosivas de la franquicia Blast Blue reúne a sus personajes favoritos para librar batallas épicas con gráficos 2D increíbles en Blast Blue Cross Tag Battle Special Edition de Saraiado por Arc System Works. Un juego de luchas con combates desenfrenados 2 contra 2 que luce por tener una jugabilidad fluida y una fascinante historia que cruza 4 universos para jugar con personajes icónicos de persona, Under Night in Birth y la serie de RWBY. Cada uno con un amplio repertorio de ataques y habilidades geniales que usaremos dentro de múltiples entornos 3D coloridos de alta definición estilo anime. Al ser la edición especial, los usuarios de Xbox Game Pass recibirán todos los paquetes de personajes adicionales, así como sets de color exclusivos, nuevos escenarios, interacciones de carácter y todos los DLCs lanzados anteriormente. Blast Blue Cross Tag Battle Special Edition estará disponible a partir del 27 de abril en consolas, PC y la nube. Finalmente llegamos a uno de los estrenos más importantes en la historia de Xbox Game Pass. Un título que a pesar de tener programado su lanzamiento a inicios de mayo, se incluyó en la segunda quincena de abril. Así que recomiendo que vayan preparando sus armas porque las hordas vampíricas están más cerca de lo que crees. Lo que ves en estos momentos es Redfall, desarrollado por Arkane Austin en conjunto con Bethesda, un shooter en primera persona de mundo abierto con modo solitario y cooperativo en línea de hasta 4 jugadores para disfrutar de una campaña que nos llevará a una pequeña isla en Massachusetts. Invadida por una legión de vampiros que han aislado a los ciudadanos del mundo exterior al tapar el sol por completo. Razón por la cual se reunió a un grupo conformado por 4 héroes con habilidades peculiares que usarán para liberar por completo a la isla. The Binder Crossley, un famoso cazador de fantasmas e inventor de artefactos interesantes. Lila Ellison, un estudiante de ingeniería con habilidades de telequinesis intensas. Remy de la Rosa, experta en combate con la ayuda de un asistente robot. Y Jacob Boyer, el francotirador exmilitar que puede desaparecer en un instante. Juntos tendrán que explorar un amplio mundo abierto con escenarios oscuros creados con elementos narrativos en busca de desvelar el misterio que se oculta tras la aparición de los vampiros. Desata la acción en múltiples puestos de avanzada compuestos por humanos corrompidos y varias especies de vampiros que deberás eliminar usando un amplio arsenal de armas personalizables y habilidades desbloqueables para combinarlas junto a tu escuadrón. Redfall se caracteriza por tener una jugabilidad explosiva que combina distintas mecánicas de combate y un estilo visual oscuro que te sumergirá en una experiencia auténtica. Aunque no todo será una maravilla, como saben Redfall debutará con su polémico y limitado rendimiento en consolas a 30 cuadros por segundo, una razón que en lo personal me decepcionó por completo. A pesar de esto, espero que cumpla con las expectativas. Redfall llegará a Xbox Game Pass a partir del 2 de mayo a consolas, PC y la nube. Todo es bonito hasta este punto, pero como saben cada fin de mes también toca despedir a un par de juegos en el catálogo. A continuación te presento los 5 títulos que abandonarán el servicio a partir del 30 de abril. Tetris Effect Connected Dragon Quest Builders 2 Destroy All Humans Unsolved Y por último, Box Snacks Y así terminamos con la última actualización de juegos y salidas de Xbox Game Pass en el mes de abril. Teniendo múltiples lanzamientos día 1 en sus últimas semanas y que incluso abarcan los primeros días de mayo para incluir a Redfall. Considerado como uno de los estrenos más importantes del 2023. Si no te quieres perder de los videos de Game Pass cada quincena de mes, suscríbete a ReviewMe y activa la campanita de notificaciones. Si les gustó el video, dejen su like. Muchas gracias por su apoyo, reviewers. Soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.